La vuelta se abrió, porque hubo un adorado, la visita es dorada, hay dos hijos que andaban, los presos les oyeron, todos allí se estrencieron. ¿Qué vas a hacer? Así haya dos o tres, comencemos a adorar, y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán. ¡Oh! Algo se sucede cuando le adoras, algo se sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo se sucede cuando le adoras, algo se sucede cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. ¡Oh! Algo se sucede cuando le adoras. ¡Oh! Algo se sucede cuando le adoras, algo se sucede cuando le adoras. ¡Oh! Algo se sucede cuando le adoras, algo se sucede cuando le adoras, algo se sucede cuando le adoras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!